Hola, soy Nick Rael. Uno de los mejores días de mi vida ocurrió cuando tenía 9 años y la primaria donde asistía decidió empezar una banda escolar. Después, más buenas noticias. Mis padres estuvieron de acuerdo en alquilar un instrumento para que yo pudiera participar. Por eso estoy aquí hoy hablando con ustedes, y la música ha sido la diferencia. Esto es lo fácil que es. Alquilar un instrumento es fácil con Nick Rael Music. Le ayudaremos a escoger el instrumento correcto para su hijo de nuestro inventario aprobado por maestros de marcas conocidas como Yamaha, Selmer y muchos otros. También nos aseguraremos de que tengan todos los accesorios requeridos y el libro correcto. Después de escoger el instrumento, llene una breve solicitud. Se requiere que sea residente de California con identificación válida y una tarjeta de crédito a su nombre. También ofrecemos un seguro que ayuda a pagar por gastos de reparación o el reemplazo del instrumento. Pague por el primer mes con acuerdo de pagar un segundo mes y su aventura musical está lista para empezar. No podría ser más fácil. Puede devolver el instrumento sin obligación después de dos meses. Mientras alquile el instrumento, hasta dos años de pagos pueden aplicar hacia la compra de un nuevo instrumento. Si paga por completo al fin del tercer mes, le haremos un descuento del 35%. Tenemos seis tiendas en el sur de California para servirle. Visite NickRaelMusic.com para su tienda más cercana o llámenos al 800-649-5354. También puede alquilar por internet en NickRaelMusic.com. Estudiantes, padres y maestros de música han estado viniendo a Nick Rael Music por más de 25 años. Queremos mostrarle por qué.